Música 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 ¡Vamos a esta forma! ¡Vamos! ¡Pero que bien! ¡Pero que bien! Música 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 No se puede sentar, con mucha potada, más lo peor Hoy es un amor, casi por tiempo, pero es un intercambio Pero mayo de verdad, no se sabe que va Y este amor, una cruz mojada, como una capa de mezcla Con un beso, un cuerpo atalado Y la tumba no pierda, con tu pelo como el reloj Como un diablo bien fiel Que guapo soy Bueno, no os olvidéis en vuestra vida de que soy